Cuando estoy aquí Yo vivo este gran momento Mirándote así Tantas emociones siento Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Amigos yo gané Tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí Mi llanto disfrazar Sonriendo Conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrí Y no dejo de amar Si lloré o si reí Lo importante es que emociones viví Conozco el amor Conoque una vida Surca Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Pero yo estoy aquí viviendo este gran momento. Estando frente a ti, nuevas emociones siento. Me paso la vida, siguiendo yo voy. Con fe y con amor, optimista yo soy. Si lloreo sin reír, lo importante es que emociones vivir. Si lloreo sin reír, lo importante es que emociones vivir. Me paso la vida, seguir con amor. No sé si lloreo sin reír, lo importante es que emociones vivir. Gracias por ver el video.